y pronto yo voy a ser el siguiente presidente que más preguntas que le quieran hacer el siguiente no inmediato pero a futuro yo espero que si que más que quieren saber a que hora vamos a salir en las noticias bueno fijo fijo en la edición del mediodía a las 12 a las 12 a mi me pusieron 3 micro que se siente ser presidente se siente bonito como cuando uno está con ustedes porque ustedes son lo más importante que tiene el país entonces eso es de lo que más le da uno motivación para seguir trabajando fuertemente en serio no han visto la escuela no me tiré pensando eso yo vi que todos los compañeros tenían 11 yo tengo 13 bueno no pero vas a salir ahora este año y el siguiente al trole uy que emoción chicos vuelvan a ver aquí para foto foto aquí foto vamos a llegar con el presidente ahora estoy seguro que los compañeros nos van a hacer 3 millones de preguntas vamos a ser famosos entre los individuos que es lo más importante para mí que la gente esté bien trabajar para que la gente poder hacer que la gente esté bien o mejor todavía ¿pía? eso es lo más importante mira que bonita vamos a hablar bios